En la delicia de Maite cocinamos lenteja a la castellana Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es pelar y lavar todas nuestras verduras Vamos a empezar por la cebolla que vamos a pelarla y le vamos a quitar la primera capa de la cebolla Podéis utilizar cebolla normal como esta o también podéis utilizar cebolla fresca Con el tomate vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a coger y lo vamos a pelar Las verduras las vamos a dejar enteras, no las vamos a trocear Porque luego queremos encontrarla en nuestro guiso para poder triturarla Con esto lo que vamos a conseguir es que le dé muchísimo más sabor a nuestras lentejas Y si nuestras lentejas han quedado un poquito líquidas, pues con esto las vamos a espesar Como estáis viendo, los pimientos lo que hacemos es quitarles rabitos Muy fácil, empujando hacia adentro y mirad, sale todas las semillas Súper fácil de limpiar Y el ajo vamos a coger y echar la cabeza entera Pero sin pelar los dientes de ajo ¿Por qué? Porque con esto vamos a hacer un paté de ajo Que lo vamos a poner en una tostada o en una rebanadita de pan Y va a ser nuestro acompañamiento para estas deliciosas lentejas a la castellana Así que hay que quitarle bien esa telilla blanca, se la quitamos Y el culito a cortárselo también Ya sabéis, cuando terminéis de pelar todas las verduras, súper importante lavarlas muy bien En una olla vamos a poner todos los ingredientes del tirón Las lentejas que yo he utilizado, lentejas pardinas, pero podéis utilizar lentejas normales Nuestras verduras, que ya las hemos pelado, las hemos lavado Y como estáis viendo, ve lo que he dicho, los dientes de ajo sin pelar Y toda la verdura enteras Echamos en la hoja de laurel y los taquitos de jamón y de chorizo El pimentón dulce El comino Y una pastillita de caldo O si queréis añadirle, podéis añadirle caldo directamente Ahora solo queda cubrir con agua y mezclarlo todo muy bien Como habéis dado cuenta, no he echado nada de aceite Porque con la grasita que suelte el chorizo y el jamón, será suficiente Una vez que lo hayamos mezclado bien, lo único que tenemos que hacer es dejar que se hagan nuestras lentejas a la castellana Como ya he comentado antes, hemos dejado las verduras enteras para ahora cuando estén hechas, encontrarlas Y las sacamos, las ponemos en un vaso de batidora y las batimos muy bien Esto como ya he dicho, le va a dar un sabor espectacular Y si nuestras lentejas están un poquito líquidas, va a hacer de espesante Se van a espesar un poquito Vamos, ¡una maravilla! Aquí lo tenemos en el vaso y batimos Eso sí, que quede un puré súper fino Que esté bastante batido Que no nos quede ningún pellejillo ni nada de nada Que es muy desagradable luego a la hora de comerlo Mirad, ¿veis? Ya está cogiendo esto textura Ya está cogiendo forma Cuando lo tengamos bien triturado Ya solo queda ponerlo en la olla con las lentejas Mezclamos muy bien Y probamos si nos hace falta algo de sal Emplatamos nuestras lentejas Con nuestros choricitos, nuestro jamón ¡Qué rico! Y veis, con los dientes de ajo Hacemos un pate de ajo Los trituramos muy bien con un tenedor Y hacemos un pate de ajo Y los servimos en una rebanada de pan Aquí tienes los ingredientes para poder hacer esta fantástica lenteja a la castellana Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!